Nuevamente, gentes, ¿Qué día soy? Hoy es 20 de septiembre del 2024. Pues ya ven los acontecimientos que ha habido en todo México y principalmente aquí en el estado de Sinaloa. Y municipios que lo circundan. En este caso, nosotros vivimos en San Ignacio. En el municipio, más no en la cabecera. Entonces hoy nos tocó echarnos unas vueltas, ir al pueblo, como el último video que les subí. Aquí estoy haciendo también, pues, ¿Qué será? Un reporte para que vean cómo está la situación. La carretera es sola, pero eso es normal. Aquí lo raro es que haya tráfico. Si no es tráfico, preocúpate. Perdón, aquí lo normal es que esté la carretera para ti solo, mira, así como ahorita. Entonces vamos a ir a mostrándoles secciones, segmentos, de cómo está el pueblo. No se ha escuchado nada, reitero, desde que empezaron con el pleito, aquí en San Ignacio Cabecera. En San Ignacio municipio sí, sí ha habido enfrentamientos. Y pues no, no sé de quiénes, ni de cómo, ni de cuándo, pero sí se escucha que ha habido agarras. Ha habido tiroteos y esas cosas. Pero insisto, aquí en lo que es cabecera, ha estado muy tranquilo. Y en el pueblo de donde venimos nosotros, que se llama La Labor, San Ignacio, Sinaloa. Eso sí, la psicosis a todo lo que da, ¿no? Que tienes que dormir temprano, te tienes que cerrar en tu casa, que no tienes que dejar ningún foco encendido. Como yo imagino, ¿no? Llegando a toda la bola de la maña, la malandrenada, diciendo, ah, no, ya apagaron la luz. No, pues no, vamos, no va a ser que los vaya a despertar. O sea, si te van a hacer una maldad, te la van a hacer con o sin foco. O sea, esos, pero en fin, entiendo, entiendo el miedo de la gente y entiendo que la mayoría de la gente es un borrego. Y como en un corral, cuando un borrego empieza a hacer, meh, todos los secundan, no de meh, 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 meh. Entonces, así es como funciona la psique del ser humano hoy en día. Aquí vamos pasando por el pueblo, el Lodazal. Aquí es donde está el restaurante muy bueno, mire, de la cuata. Si andan por estos lugares, lléguenle. Bueno, bonito y barato. La verdad se come muy, muy sabroso. Y está muy asequible el precio. Es un pequeño tejabancito rústico, pero tiene un no sé qué, 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 qué sé yo, que comes muy a gusto. Vamos a pausar poquito el video y vamos a seguirle más adelante conforme vayamos entrando aquí al pueblo raza. ¿Sale? Ahí nos vemos. Esta es la entrada del pueblo raza. Para acceder a él tenemos que pasar forzosamente por un puente. Y pues aquí está el pueblo. Las sensaciones de tensión, porque hay muchos rumores, hay de personas desaparecidas, no aquí insisto, pero sí de aquí. Que han supuestamente desaparecido en otros lugares. Aquí, como podemos ver, una vida normal. Que Dios sepa, no sea interrumpido. Pero sí, todo mundo con la zozobra, con el Jesús en la boca, como se dice luego. Y es más por los acontecimientos que suceden lejos de aquí. Pero pues ya ven que el internet comunica a todo el mundo. Otro de los casos que tenemos que estar aquí es que aquí pasa un fenómeno, como pasan muchas partes de mi México lindo y querido. Que la gente cree que porque les alcanzó para comprar un carro, ya saben manejar. Y la verdad no, no es así. Entonces hay mucha gente, mucha gente que no sabe manejar aquí en el pueblo este. Sobre todo en México, pero aquí como que sí le exageraron un poquito. Pues bueno raza, vamos a ir subiendo episodios, como les dije, para que ustedes mismos constaten. A través del video. No vamos a cometer el error o pleonasmo que comete todo el mundo. De que vean con sus propios ojos. Pues ni modo que veas con sus propias patas. Con sus propias orejas. Pues todo el mundo ve con sus propios ojos. Lo que pasa es que hay visiones en persona. Y visiones a través de videos como este. Pero eso de que yo lo vi con mis propios ojos está mal empleado. Por favor no lo digas, te ves mal. Habla de tu poca capacidad de expresarte y de léxico. Bueno, alejamos raza. Hasta luego. Bueno, ahorita le seguimos. Seguimos con la travesía por San Ignacio. Ya hicimos varias cosas. Comprar el Oxxo. Ir a la ley express que tenemos aquí. Muy chiquita, pero muy servicial, debo decirlo. Abonar a la copel. Porque si no le debes a la copel, no eres mexicano. O al menos que seas un mexicano rico. Pero de esos son muy escasos. Entonces como buenos mexicanos. Tuvimos que. Venir a pagar. Nuestras deudas. Pues ya raza, regresando aquí al tema. Pues vean. El pueblo normal. Se rumora y se dice que se dio la orden. No sé de quién. Ni cuándo. Ni en dónde. Pero que todo tiene que estar cerrado a partir de las 8 de la noche. Esto es para los que tienen negocios de comida. Suchis y esas cosas. Que a las 8. Perdón, ya tenía que estar todo completamente cerrado. Y sí, aclaro que en el pueblo de donde vinimos hay la labor. Como que sí, son muy literales para ese arroyo. Pues nomás para eso. Porque para otras cosas nomás no. Está muy oscuro el pueblo en las noches. Apagan sus luces. Sí, está muy paniqueado el tema y con la raza. Venimos a la aventura para avisarles. Platicarles cómo está el rollo. De hecho, vamos a meternos un poquito aquí a la derecha. No, perdón, es la otra. Disculpen ustedes. Donde normalmente es como se podría decir la central de camiones de aquí de San Ignacio Cabecera. Es donde la mayoría de la gente se reúne a esperar los camiones que salen del pueblo. Mazatlán, Culiacán, Mosea, Tayoltita y ese tipo de cosas. Aquí a la izquierda tenemos unos mariscos recomendadísimos, muy buenos. La neta, muy buenos. En la plazuela. Pues miren, toda esa gente que ven ahí. Allá a mi izquierda. Toda esa raza está esperando camiones. Nos ha tocado ver como unos dos o tres. En el lapso que estamos aquí. Podría decir que está normal. Está normal el ambiente, cuando menos el tráfico de personas y de carros aquí en San Ignacio Cabecera. Reitero, aquí, aquí en el pueblo de San Ignacio Cabecera no se ha sabido de nada. Es más la psicosis, el trauma que tiene la raza. Ya vamos de regreso, ya vamos de salida. Pero antes se me hace que íbamos a llegar por un animalito muerto. De esos que tienen ahí, bien, pobrecitos. Si alguna vez se les antoja un animalito muerto, les recomiendo estos. Muy buenos. Yo voy a llegar ahorita por uno. Aquí preguntan por mi estimadísimo. Uno con todo para llevar, porfa. Sí. Siempre dando el mejor de los servicios. Y la verdad que trae muy buen sazón el chavo. Se los recomiendo mucho. Chavo Raza, estamos pendientes y hasta el próximo video. Esto es, o fue San Ignacio, el día 20 de septiembre del 2024. En pleno agarres y tracateras. O sea, lo tranquilo y lo hermoso. ¿Quién se lo quita al pinche pueblo este? ¿No? Hay que mencionar y rescatar las cosas como son. Ni muy paniqueado. Ni muy paniqueado. Ni tampoco muy a la ligera. Acuérdense que lo blanco y lo negro normalmente no es conveniente. Hay una gama extensa de matices y de grises entre uno y el otro. Entonces no te cargas hacia ningún lado. Agarra un poquito allá, agarra un poquito de acá y crea tu propio opinión. Tu propio criterio. Y en base a eso nosotros vinimos y aquí les estamos documentando. Hasta el próximo video, Raza. Hasta luego. Adiós.